En el informe, los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública destacaron que a pesar de la existencia de la ley, aún hay instituciones que no proporcionan mayor información a la población. Uno solicita información a la Fiscalía y es de las instituciones que se muestra por el momento más reticente a entregar información. Casi todo el mundo está entregando información, solo que a veces la Fuerza Armada, el Seguro Social, Casa Presencial. Otra institución que ha estado bajo la lupa del Instituto es la Fuerza Armada. El último caso que estamos viendo ahorita es el del cadete caballero que se ahogó y que ellos lo han clasificado como reservado, pero el juez también, pero nosotros hemos visto que hay elementos como que tenemos que cambiar esa posición, pero eso va a salir en la resolución. Mientras, la Asamblea Legislativa, aseguran los funcionarios, poco a poco está cumpliendo con la Ley de Acceso a la Información Pública. Un particular solicitó todo el expediente completo, incluyendo las hojas de vida, las entrevistas y esa información fue liberada por la Asamblea Legislativa. Eso significa que poco a poco se están dando pasos importantes. También informaron que se han impuesto multas por un valor superior a los 14 mil dólares a un alcalde, a un secretario municipal y a un director de un centro educativo, entre otros funcionarios. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.